Philip José Farmer era un escritor norteamericano de ciencia ficción que plantea que en 1795 cae un asteroide en algún lugar de Inglaterra. Pasa por ahí una carreta y los que vienen en ella son afectados por esta radiación, de tal modo que los descendientes de las personas que venían en la carreta serán los grandes héroes y villanos de la literatura del siglo XIX e inicios del XX. ¿Quiénes están entre ellos? Sherlock Holmes y Moriarty, Tarzan, el Capitán Sangre, Salomon Kane, Alan Quatermain, Fu Manchu, Lupin, bueno, hasta James Bond. Philip José Farmer también exploró las posibilidades de otras aventuras de estos personajes en sus novelas, de tal modo que aparece en una Tarzan junto a Sherlock Holmes. En otra, el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días, Phileas Fogg, narra ese episodio desconocido que queda abierto en la novela, o cuenta como el hijo de Dorothy, la que fue con el mago de Oz, de pronto cae en un avión y regresa al país de Oz. En esta lógica es que tenemos la saga de Mundo Río, y en la saga de Mundo Río, el libro de A Vuestros Cuerpos Dispersos, que publica la colección popular del Fondo de Cultura Económica. ¿De qué trata? Richard Burton, el explorador que murió buscando las fuentes del Nilo a su muerte, reencarna en otro lugar, en un plano paralelo donde hay un río que enrolla al mundo. El Mundo Río, por eso se llama el nombre de esta saga. Y este nuevo Richard Burton se encuentra con otras personas con los que hace equipo, como Mark Twain, Alicia, la del País de las Maravillas, también está allí, y hay un alienígena, y hay un cavernícola, y del otro lado anda Juan sin tierra y también los anda persiguiendo Germán Goeren, el nazi. En esta intriga, entonces, Richard Burton tiene que buscar las fuentes de este Mundo Río para encontrar la verdad, porque hay quien dice que hay toda una intriga para exterminar a la humanidad que en 2008 fue desaparecida por unos alienígenas, y eso hay que evitarlo, y ustedes leerlo a vuestros cuerpos dispersos de la colección popular en el Fondo de Cultura Económica. De Philip, José Farber.